Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor Cuando vino el frío congelando mi valor Cuando ya era tarde hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos se olvidaron del amor Fuiste la esperanza, la que me salvó La que las ganas de vivir a mí me devolvió Y esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a abrazarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Y alejarte de la duda y la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos Conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido Y llenarte de mil flores por cada día vivido Esto va para ti Esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Te perteneco, mi cuerpo y todo lo demás Y te perteneco a ti Ya no te perteneco, mi cuerpo y todo lo demás Yo no te perteneco, mi cuerpo y todo lo demás Tu mirada Tu mirada Tu mirada Gracias por ver el video.